Para nosotros es un gusto poder conversar con cada uno de ustedes y por supuesto trasladar información que nos ayuda en nuestro día a día. ¿Qué está pasando con el tema de los DPI? ¿Cuántas emisiones se originan día a día? ¿Cuántas personas no van a traer su DPI al RENAP? Bueno, pues hoy se encuentra con nosotros el director de comunicación del RENAP, Federico Estrada, que le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues Federico, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un tema bastante importante porque se trata de nuestra identidad, que muchos dicen está plasmada solamente en un cartoncito, como lo decían antes, ¿verdad? O en una identificación, pero que al final preocupa por la cantidad de personas que nos la van a traer. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ingrid, y a los televidentes de Telediario por la oportunidad de compartir con ustedes esta valiosa información en cuanto a lo que es el DPI, ya que es el único documento que nos brinda certeza como guatemaltecos y es parte también de los trámites de los cuales nosotros utilizamos el DPI, ya tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, en los cuales nosotros nos identificamos a través del documento personal de identificación. Una de las cosas que definitivamente preocupa a las personas es a la hora de nosotros dirigirnos a alguna agencia y pues tener que realizar este tipo de documentación o poner ya desde que ha registrado nuestros datos. ¿Qué requisitos piden ustedes para que nosotros nos podamos acercar y que de esta manera podamos emitir un DPI? Por supuesto, es sencillo. Prácticamente hay que hacer el pago correspondiente de la boleta de 85 quetzales en alguna agencia bancaria del sistema, asimismo también presentar la certificación de nacimiento y pues por ende el boleto de ornato para poderlo obtener. Ahora, lo importante también de mencionar es que nosotros a través de una plataforma electrónica podemos utilizar la app de RENAP o bien la página web www.renap.gov.gt en el cual los guatemaltecos pueden hacer la reposición de su documento personal de identificación en línea y hacer el pago correspondiente con tarjeta de débito o crédito. Esto facilita prácticamente y ahorra el tiempo y dinero en cuanto a la transportación de cada uno de los guatemaltecos que realicen este tipo de... Vamos a hacer entonces la aclaración. Descargo la app, hago el ingreso y la solicitud y automáticamente al llegar ya no tengo que hacer fila, sino automáticamente se emite. ¿Es así? Es correcto. Asimismo también para poder verificar en qué estatus encuentra su documento personal de identificación, tan solo ingresando el número que aparece del lado izquierdo superior de la hoja para determinar precisamente en qué paso se encuentra el documento personal de identificación. Ahora una de las cosas que alarman y es que de hecho pues estamos viendo en las pantallas que son 139 mil DPI los que aún pues no se han entregado y pues definitivamente esto está afectando hasta en la economía me imagino yo, pero ¿cuántos se emiten en cuanto al mes? Porque vamos a hablar así en cifras muy grandes, ¿cuántos son los que ustedes reciben y cuántos son los que se entregan? Bueno, definitivamente nosotros hemos hecho un consenso estadístico que en las más de 340 oficinas a nivel nacional tenemos una demanda de solicitudes de aproximadamente 3 mil a 4 mil contra una demanda de producción de aproximadamente 14 mil impresiones diarias. Esto es importante para que tenga conocimiento también el usuario de que nosotros mantenemos un servicio regularizado en cuanto a la misión del documento personal de identificación. Una de las cosas que estábamos hablando y que de hecho pues nos ha dejado hasta con la inquietud es que a partir del próximo año nosotros también vamos a tener que renovar nuestro DPI. Esto de hecho también es un tema que no es muy conocido y que hoy queremos también trasladárselo a usted para que usted esté pendiente y preparado. ¿Por qué renovar el DPI y para qué? Claro, recordemos que la ley mandata precisamente a través del artículo 63-64 del decreto 90-2005 de la RENAP en cuanto a la renovación y la vigencia del documento personal de identificación el cual recordemos desde la sustitución de la cédula decidida por el DPI fue en el año 2009. Por ende, son más de 420 mil DPI los cuales se tendrán que renovar para el próximo año, ya que estos pues caducan y no tendrán una vigencia. ¿Desde cuándo podemos entonces nosotros poder requerir este servicio? Porque me imagino que hay personas que para evitar largas filas, porque ya sabemos bien que todo el mundo deja todo el último momento. ¿Desde cuándo nosotros podemos acercarnos para hacer esta renovación? ¿Es exclusivamente a partir del otro año o podemos ya tomar nuestras precauciones para empezar a hacerlo? Bueno, precisamente dentro de lo que indica el carnet o la cartilla, precisamente el documento personal de identificación, si estamos hablando para inicios del próximo año en los cuales los guatemaltecos tienen que estar pendiente de la fecha de vigencia y que caduque también su documento personal de identificación. Se están haciendo los esfuerzos óptimos precisamente en agilizar los procesos dentro de los ejes estratégicos del registro nacional de las personas a través de las autoridades para que se disminuyan precisamente este tipo de procesos en el cual el guatemalteco pueda obtener lo antes posible su documento personal de identificación. Ok, bueno, y quisiéramos saber entonces si en el caso de tiempo o alguna persona de la tercera edad no puede ir a recoger el DPI, ¿qué podemos hacer en esta situación? Ellos se pueden comunicar al call center, los familiares de estas personas de edad avanzada, que es el 1516, para que soliciten al RENAP en la unidad móvil y asimismo se pueda llevar como un apoyo social una unidad móvil y acercarnos al lugar donde se encuentran estas personas que no tienen las capacidades para podernos visitar en las distintas oficinas del registro nacional de las personas. Y si en mi caso, bueno, fui, no pude llegar a la fecha establecida que me pidieron, ¿puedo acercarme en cualquier momento a las agencias a traer mi DPI? Sí, definitivamente se va a recoger el DPI donde se solicitó, en el cual nosotros lo estaremos entregando en la oficina donde la cual haya sido solicitada. Es importante mencionar o recalcar que las personas a través de un documento precisamente de declaración jurada puede llegar una tercera persona, un familiar, a recoger esos 139 mil DPI de los cuales los titulares de estos documentos no puedan llegar a traerlo. Nosotros contamos con un horario extendido también desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas en las oficinas centrales precisamente para apoyar al guatemalteco y llegar a recoger su documento personal. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, una de los datos que definitivamente nos interesan a todos los guatemaltecos. ¿Cuántos guatemaltecos habemos registrados entonces en el Renato? Estamos hablando de aproximadamente 19 millones de guatemaltecos en todas las edades registradas ante el Renato. Muchísimas gracias. Entonces, con esta cifra nos quedamos y bueno, pues recuerde entonces si usted por alguna u otra razón no ha podido llegar a traer su DPI, le hacemos primero la invitación a que por favor nuevamente vaya y busque pues su DPI para usted estar de manera adecuada e identificado. Y recuerde también entonces, tenemos que estar pendientes a partir del próximo año, tenemos que renovar nuevamente el DPI. Esto según el acuerdo gubernamental. Así es de que vamos a continuar nosotros con más.